... Hace unos días nos enteramos que la Fiscalía de Perú viene investigando al economista Eduardo H. por el presunto delito de lavado de activos y blanqueo de capitales en el marco de la causa Lava Yato. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos qué herramientas tiene el Uruguay para poder investigar este tipo de delitos. ¿Bajamos la guardia? Ya hace un tiempo en nuestro país. ¿Se puede decir que el Uruguay es amigo de los lavadores de dinero? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Cicotensalado B. Un equipo de fiscales especializados destinados únicamente a la causa Lava Yato sumó nuevas evidencias esta semana contra Eduardo H. H, asesor económico de Guido Manini Ríos. H está imputado por la Fiscalía peruana por delitos de lavado de activos y blanqueo de capitales en la causa que investiga la trama de corrupción generada por la constructora Oderbrecht y varias entidades financieras para el pago de sobornos para la obtención de contratos de obra pública en varios países de Latinoamérica. H será convocado a declarar, aunque su defensa ya está trabajando con mecanismos para que su declaración sea de forma virtual. La fiscal Giovanna Mori Gómez espera que la declaración sea en su país, de lo contrario realizará un pedido de captura internacional contra el empresario. A su vez, la Fiscalía peruana solicitó a autoridades uruguayas que informen sobre los movimientos de las cuentas bancarias del expresidente nacional y pidió información a las oficinas nacionales de Interpol en Brasil, Uruguay y España para conocer los viajes realizados por H entre el 2007 y el 2014. La Fiscalía lo investiga por modificar las condiciones para la apertura de cuentas en la banca privada de Andorra que fueron utilizadas en el esquema de cuentas destinadas a movilizar el dinero para el pago de sobornos a funcionarios públicos peruanos por parte de la constructora brasilera. El dictamen agrega que tanto H como otros funcionarios de la banca privada de Andorra favorecieron e impulsaron actos de lavado de activos incurridos por los funcionarios peruanos quienes recibieron pagos ilícitos, The Oderberg, en forma de transferencias en cuentas offshore suministradas por BPS Service. En la jornada de OEH se limitó a hablar de la causa, pero señaló hoy la justicia es un elemento dentro de la politización. Bueno, y de todos estos temas importantes estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad con Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la JUTEP, ex secretario de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y también el financiamiento del terrorismo. Ricardo, es un gusto recibirte. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias. Acá estamos. Bueno, supongo que no te debe sorprender esta noticia, ¿no? Más allá del caso de H, de todo lo que ha generado esta situación del lavado de activos, de la causa Lavallato. ¿Cómo lo ves? ¿Qué reflexión te genera todo esto? No, a ver, por un lado lo de Lavallato y lo de Odebrecht ya nos sorprende. En realidad se sabe desde hace tiempo el tipo de estructura que montó. En su momento fue sorpresa que una empresa de ese nivel apareciera en estas cosas. A veces la tendencia es, ¿los corruptos son los políticos, los funcionarios públicos? No, no. Esta es una impresionante empresa de esas que se pasan hablando de democracia y de muchas cosas. Y coimió en 12 países, creó un departamento especial para las coimas, metió un banco en una islita para planificarlas. Y bueno, solo en Perú movió 29 millones de dólares de coimas para ganar 150. Entonces, eso no me sorprende. Tampoco me sorprende, lamentablemente, que nos cueste tanto responder a estas situaciones. Está claro que es una investigación difícil, por algo que llevó tanto tiempo detectarla y partió de Brasil y partió de una acción muy fuerte de Estados Unidos y hubo muchos que se dieron vuelta para aportar información. Sin todo eso no se hubiera llegado a nada. Entonces, detectarla era difícil. Pero una vez que surgen cosas, lo que sorprende es la falta de respuesta de Uruguay. Bueno, no es la primera vez esta. Ya pasó con Panamá, también por la misma operatoria. Entonces, es preocupante. Ya vamos a ir a las herramientas que hoy tiene el Uruguay. Está el caso de Betingo Sanguinetti, que falleció el año pasado, que también fue imputado por este caso. En el caso concreto de H, ¿hay algo que te llame la atención de esta investigación que está llevando adelante la Fiscalía de Perú? De la investigación en sí. A ver, lo que llama la atención es una de las mejores investigaciones que yo he visto desde el punto de vista que es muy sistemática. Son casi 100 páginas en el informe de la Fiscalía y como que desmontan toda la estructura. Entonces, bueno, esto se negoció entre el Banco de Andorra y Odebrecht a través de esta persona. Hicieron estos acuerdos. La mecánica era esta. Los documentos eran estos. Estas corregían de esta manera cuando veían que había algo que les faltaba respaldo porque se preocupaban de hacer las cosas lo más tapadas posible. Es una investigación muy seria, muy sólida, donde algunos uruguayos, algunos actores uruguayos, quedan muy, muy complicados. En otros casos, como toda investigación de lavado, habrá que ver por qué el lavado no es un delito fácil de probar. Ellos tienen mail y tienen declaraciones, pero bueno, nadie pone en un mail, esta es la cuenta de las coimas. Usan palabras encubiertas, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente es una investigación difícil, donde habrá que ver los resultados y habrá que ver también si Uruguay empieza a responder. Por lo pronto, en la parte de cooperación que aparentemente están formalizando ahora en cuanto a una serie de información que pidió la Fiscalía, que Uruguay debía dar rápidamente. Cuando decís, es hora que Uruguay empieza a responder, ¿no? Concretamente, ¿a dónde apuntás? El tema es, ¿qué ha hecho Uruguay con respecto a Odebrecht en Panamá o en Perú? Yo no veo que haya hecho nada y lo digo, a ver, partiendo de la base de que hoy hay responsables de estos temas, a los cuales yo tengo mucho respeto personal, pero desde el punto de vista de opiniones y conceptos, obviamente opino distinto y lo tengo que decir. Hay algo en estos temas que es, ningún caso de lavado te viene si esperas sentado en un escritorio. El lavado no es así. El lavado es un delito difícil, que no tiene víctimas directas, que se concreta en operaciones que son difíciles de detectar porque son operaciones teóricamente legales. Mover una cuenta, abrir una cuenta, comprar una propiedad, de por sí no es ilegal. Lo que es ilegal es la plata que están moviendo ahí, pero tenés que saberlo. Entonces, si vos no tenés proactividad, si no salís a la búsqueda del caso y a investigarlo y a meterte y a enterarte, hay un colega de ustedes que en tres días consiguió más información que la que aparentemente tiene Uruguay del caso. Fue a Perú y consiguió la información. Ahí apuntás a que falta compromiso, entonces. No sé si es compromiso o falta claridad de cabeza o falta experiencia, pero el asunto es... Hay un tema conceptual también. Hay lavado y lavado. Entonces, un narco de barrio que se compra una moto con la plata que sacó del tráfico, está lavando plata. Ahora, una empresa, Odebrecht o otra, que mueve cientos de millones de dólares, que pagó 3.500 millones de dólares de multa, es lavado. Es lavado también. Si yo solo voy a los casos que me derivan directamente y automáticamente de los casos de droga que tengo en la ciudad, estoy desconociendo todo lo otro. No digo que eso no sea importante o que no sea lavado. Es lavado. Sacarle la moto, sacarle la plata, está todo bien. Ahora, las grandes estructuras para lavar. Cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de empresas de delincuentes que tienen movimientos empresariales de plata, inversiones empresariales de plata y lavado de activos para mover esa plata. Si vos no le das importancia a eso, si vos no lo atacás, si solo te quedás con lo otro, capaz que tenés 50 casos, pero echar a musca, casitos, así no combatís al crimen organizado. Esta operación es una operación muy importante. Toda la operación Odebrecht ha sido muy importante. 11 países. Y coimas de millones de dólares. Coimas millonarias. Es buena esa puntualización. Entonces, bueno, cuando vos agarrás una estructura de lavado, acá ya tuvimos, ojo, acá la famosa operación Campanita, que era vinculado al narcotráfico o a la droga, en realidad acá tenía montado una estructura de lavado que se detectó a raíz de la buena acción policial, que se cometieron un montón de errores, que se escapó plata, que se escaparon propiedades, pero que se desarmó la estructura de lavado de esa organización. Y creo que cuando, capaz que yo soy medio maniático, yo cuando pienso en lavado, pienso en esas cosas. Lo otro también, pero la estructura grande de lavado, que en toda la región la tenemos, y que Uruguay ha sido históricamente usado para eso, hay estudios que se especializaron en darle cobertura societaria a ese tipo de operaciones. no podemos decir, alguna vez alguien nos vacunó y ahora no nos pasa más. Entonces tenemos que estar a la red. Y cuando surge algo, hay que salir corriendo a investigar, a meterte en el tema, es la parte buena del asunto. Claro, cuando notas que eso hoy no se está haciendo. Yo no lo veo por lo menos. Y acá apunto, porque recién decías Ricardo, apuntabas a lo que era la investigación de Eduardo Preve, el periodista Eduardo Preve, que dio a conocer en M24 esta situación de H. Me quedo ahí, porque obviamente que H es una persona que está vinculada en distintas áreas. Por ejemplo, en el fútbol, es asesor económico de Manini Ríos, en la AUF, está también integrando el comité que está organizando el Mundial 2030, con pasado político. ¿Qué significa que una figura como H, que tiene representaciones en distintas áreas, esté involucrado en esta investigación? Por ejemplo, ahí apuntando a la transparencia también, al rol de los distintos organismos que juegan en esto. Mirá, creo que lo que confirma es que el lavado en serio es un delito de los poderosos. No es del chiquitaje el lavado en serio. Y confirma además que vos tenés muchas zonas para actuar. Por un lado tenés que hoy responderle a Perú. Pero igual ya ha sido observado antes, porque se detectó una situación en la última evaluación que hizo Gafilat, donde Gafilat decía, ustedes los casos que tienen le vienen del exterior, pero en el país no se genera ningún caso. Entonces, bueno, este caso viene del exterior, no se generó acá, era difícil que se generara acá, y eso es razonable. Ahora, una vez que te viene, tenés que salir inmediatamente, me parece a mí, no por Perú, por vos, por tu país, por defender el sistema uruguayo y la seguridad del ciudadano uruguayo, y la transparencia, tenés que salir rápidamente. Pero además, me parece que lo otro es, hay cosas que son de la justicia, y de la fiscalía peruana, y de la justicia uruguaya, y eventualmente de la fiscalía uruguaya. Pero hay otros temas que vos tenés que abarcar, y que la ley te obliga a abarcar. Vamos a dar un ejemplo. La AUF, con la última ley de lavado, es sujeto obligado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que cumplir una serie de obligaciones para prevenir el delito de lavado de activos, como un banco, un banco también. Si mañana el director de un banco aparece implicado en un caso de lavado, ¿qué hay que hacer? ¿Es inocente hasta que alguien me avise que lo condenaron? ¿O hay que decir, voy al banco a ver qué están haciendo? Tienen un dirigente, un director del banco, que está imputado por lavado de dinero en otro país, bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, ¿qué hago yo con un banco que tiene un riesgo extraño? Por lo pronto, ¿qué hace el banco frente a una situación que le cambió, le debería haber cambiado su evaluación de riesgo, que es una obligación que tiene el banco? La AUF es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, los responsables de supervisar el sector, que es la Senaclav, deberían ir y presentarse. ¿Qué pasa? Pero eso no va a pasar. Que yo sepa, no. Y creo que esa es la parte que yo digo, es una visión distinta. Yo tengo una visión distinta de cómo se combate a la AUF. ¿Pero crees que va a pasar eso? No sé. A ver, todos los indicios que yo tengo hasta ahora, es que no. ¿Por qué? Porque hasta ahora, se han hecho varias cosas que suman en el mismo sentido. Primero, me parece que se ha difundido una bajísima percepción de riesgo. Inicialmente diciendo que en Uruguay había un riesgo bajo de lavado, después diciendo que no, en realidad era moderado. Pero, yo creo que lo que hay que decir es que en Uruguay se lava plata. Se lava plata como en todo el mundo, si querés, para suavizarla. Pero se lava plata. Pero hay gente que piensa que no. Creo que el mensaje es que, bueno, se lava plata en todos lados, entonces acá no estamos peor que nadie. Es como si fuera un campeonato de fútbol. ¿Cuál es el ranking? No me importa cuál es el ranking. El tema es, ¿al Uruguay le sirve que acá se lave plata? ¿Al uruguayo le sirve que acá se lave plata? No, no le sirve. Le hace mucho daño. Porque después está todo el tema de qué relación tiene el lavado con otras cosas que sí te afectan. Ahora, eso me lleva a preguntar también el tema de los riesgos y es que somos una plaza tentadora también para lavar dinero acá. Creo que hay algún indicador de que queremos ser devueltos a una plaza tentadora para inversiones con pocos controles que facilitan el lavado de dinero. Bueno, pero ahí son cosas distintas por más que tienen un punto en contacto. Porque el ser tentador para lavar dinero o mejor dicho, el pensar que algunas inversiones pueden llegar al Uruguay puede venir de la mano también con el lavado de dinero, ¿no? Claro, pero yo tengo esa aclaración por lo siguiente. A ver, nadie dice, yo no creo que nadie lo piense, que lo quiera, que lo desee, que venga el lavado por Uruguay. Vamos a llamarlo. Sin embargo, hay declaraciones de las autoridades actuales que dicen este país necesita inversiones, hay que llamarlas, hay que seguir utilizando mecanismos que se utilizaron para esto como el secreto bancario y el secreto tributario. Las jerarquías actuales han dicho eso es cosa que viene de la historia de los uruguayos, lo cual no es cierto, eso no viene de la historia de los uruguayos, no viene de los charrúas el secreto, viene de la dictadura, no viene de los charrúas el secreto tributario, viene de la dictadura y en ese momento con el mismo argumento dijimos, vengan, que no le vamos a preguntar mucho. ¿Era para traer lavado? No sé, lo que es seguro que vino lavado, porque si vos decís eso en el mundo de hoy y los tipos están, la cancha es el mundo y saben donde los controles se bajan, lo razonable es que venga lavado. Si vos no controlás y decís que hay poco riesgo y le sacás exigencias a distintos actores y le permitís que controlen menos y eso se refleja en todas las estadísticas, lo razonable es que aunque vos no lo desearas, aunque no fuera el objetivo, te van a venir lavadores de los lindos y si a la vez cuando tenés casos como este, grande, iba a decir una expresión inadecuada, no haces mucho y además ¿cuántos casos de lavado activo penados en Uruguay conoces en los últimos años? Muy poquitos, es que en realidad los delitos y las condenas son muy pocas acá en Uruguay. Son muy pocas las condenas de lavado. No, no, por eso mismo. Los delitos precedentes que son los que justificarían condenas de lavado son muchos y sin embargo van a venir lavadores de lo lindo dijiste recién y yo si fuera lavador miraría con con gusto. Estás amigo del Uruguay entonces. Es que el mensaje ya te insisto no es que vos lo quieras pero si tu mensaje es ambiguo y si tu mensaje es bajemos yo creo que Uruguay tuvo en algún momento un cambio en ese sentido cuando nosotros empezamos en lavado a diferencia de lo que me pasó en corrupción vos ibas a cualquier evento internacional a cualquier reunión y era la oveja negra Uruguay era la oveja negra tuvimos una evaluación en el 2006 que la hizo el Fondo Monetario nos masacró y tenían razón no es que no nos nos buscaron no, no, tenían razón teníamos muchísimas debilidades y de hecho habíamos hecho una plaza donde se venía lavando ya desde hace tiempo donde había estructuras montadas para defender el lavado y defender ese tipo de capitales todo eso se empezó a implementar de a poco una política hubo estabilidad hubo gente que se mantuvo en esos temas se dio y yo siempre lo digo en algún momento se alinearon los astros ¿no? es decir había voluntad política había gente capaz en distintos lados había buenos fiscales había buenos jefes jueces había buenos policías se trabajó muy bien este yo creo que eso no se ha mantenido ¿y por qué? yo creo por muchas cosas no no todo es voluntad de nadie yo creo que una de las cosas es que bueno la gente cambió la historia cambió se movieron las fichas lo otro es que yo creo que hay parte que se desmanteló inexplicablemente la parte policial ¿de dónde nacieron el 99% de los casos que hubo en el Uruguay del 2005 en adelante? o sea hasta el 2005 teníamos la ley teníamos delitos teníamos lavadores no teníamos a nadie preso ni un solo condenado por lavado a partir de ahí con esa alineación de los astros desde la evaluación de 2009 había 60 y pico de condenas no son una maravilla pero frente a cero son un montón ¿de dónde surgían? básicamente de la acción policial o sea los policías sobre todo en drogas trabajaban muy bien vieron el tema lavado y se armaron equipos donde había policías y había gente que no era policía porque los policías de muchas cosas no sabían no sabían de números no sabían de código SWIFT no sabían de un montón de cosas del tema financiero en un momento el director del banco central decía no, no la gente de la unidad de información de la unidad de inteligencia financiera no puede ir a un allanamiento entonces decíamos ¿cómo no puede ir? si no van ellos ¿quién va? esos son los que saben de esto entonces de hecho muchos de nosotros trabajamos en ese periodo en cosas que eran atípicas íbamos a allanamiento ¿hacernos los coboys? no a ver los papeles que los policías todavía no sabían se empezó a formar gente en la policía para esos temas esa parte droga y lavado asociado que era lo que funcionó mejor se despatarró se desarmó ahí sí hubo buena intención ahí no hay duda hubo buena intención todo ese equipo que era el equipo de Huarteche de la Yera se desarmó y ahí perdés volvés a cero en la capacidad que había generado y en la conciencia que había generado de que atrás de cada caso de droga hay lavado si es chico es chico y si el caso de droga es grande es grande entonces cuanto más grande el caso que los hubo muchos en aquella época más grande era la posibilidad del caso de lavado y hubo muchos casos faltó lavado no es solo droga faltaron otros delitos contrabando trata de personas tráfico de armas corrupción no hubo el mismo avance ahora hoy vos lo que no ves es una acción conjunta de esas por ejemplo ves que un actor está por allá otro por allá y el que está acá dice a mí nadie me llamó así que no tengo nada para hacer con esa cabeza nunca vamos a agarrar a nadie con esa cabeza fue que vivimos décadas con delitos lavadores y cero presos es lo que está pasando por lo menos lo que dicen las estadísticas vos notas que se volvió a ese punto hoy capaz que no de una manera tan consciente creo que en aquella época había y te estoy hablando antes del 2004 había más actores pesados poderosos que además estaban brindando servicios financieros y societarios a lavadores hoy creo que eso se da menos seguramente se da hay ahí algunos trabajos interesantes recientes sobre justamente el papel que jugaban esos grandes estudios o esos estudios apoyando a los grandes lavadores no al chiquitaje bueno me quedo con eso eso es la diferencia que marcás que hay distintos tipos de lavados y que vos decís pondría el foco en las grandes organizaciones en el crimen organizado en esos grandes actores digamos en esta historia que son los que mueven el dinero pero para poder perseguir a esa gente a esos equipos se necesita de recursos humanos de recursos económicos y de capacitación de gente que esté capacitada para poder ir detrás de esos componentes ¿qué pasa con eso hoy? ¿cómo estamos parados hoy nosotros ahí? yo creo que pasa en varias cosas la primera es filosófica y es un tema que yo he peleado mucho yo creo que está bien reclamar recursos creo que está bien decirme faltan recursos ahora me parece que la primera pregunta es ¿qué puedo hacer con lo que tengo? en el 2005 la Senaclav que no se llamaba Senaclav se llamaba yo era el presidente del consejo directivo del centro de capacitación en prevención del lavado de activos yo le decía a gente ese es mi cargo y además laburo le digo porque esto parece un curro era yo y dos funcionarios administrativos no había más no hubo más mientras yo estuve los jugadores especializados se crearon en el año 2009 los empezaron a funcionar el 1 de enero del 2009 había ya 60 condenas con lo que había con los jueces que había los policías que había no había cambiado nada solo habíamos hecho varias capacitaciones y habíamos hecho eso acá en los hallamientos va gente de la policía gente de la fiscalía gente de la bancos central gente de la secretaría y igual metimos la pata no sé qué pero aprendimos un montón y trajimos gente del exterior que se consigue que sabe que viene ahora si yo eso ya no lo hago y si a los que aprendieron ese periodo lo saco a todos no va a tener muchos resultados empezás de vuelta a cero pero tenés que empezar y yo ni siquiera veo que se empiece de cero hay sectores obviamente que bueno si se quiere reciben el dinero del lavado de activos pienso en el sector inmobiliario pienso también en el desarrollo de algunos balnearios de algunas ciudades mismo acá en el Uruguay si nosotros salimos a caminar por Montevideo nos vamos a encontrar seguramente con un montón de edificios nuevos muchos de ellos vacíos incluso hay otros sectores que hoy se presentan también en esas condiciones atractivos para lavar dinero yo creo que ahí Uruguay hizo dos evaluaciones de riesgo en su momento una 2010 y la otra 2017 creo y más o menos los sectores no cambian mucho es decir hay dos sectores que en la gran mayoría de los casos los ves sector financiero y sector inmobiliario en la gran mayoría de los casos los ves después entre ellos se pelean se acusan uno al otro donde se lava allá ¿no? es un poco absurdo igual esa acusación cruzada si se ve sí pero es lo normal porque en esto es fácil echarle la culpa a otro hace años una consultora hizo una encuesta en el sector financiero todos los bancos sujetos obligados financieros los oficiales de cumplimiento los gerentes la primera pregunta era ¿el UB se lava? 100% dijo que sí yo estaba feliz porque era el único normal que decía eso era el Yogor 100% dijo que sí en su sector el sector de ofensión se lava poco aún ¿en su empresa se lava? no ¿dónde se lava? sector inmobiliario ¿está? y si vas a el sector inmobiliario te va a decir que todo lavado es en los bancos y vos vas a los grandes casos acá y en el mundo y los dos sectores están seguidos ahí ¿no? yo creo que de a poco aparte en la medida que vos vas controlando se van buscando nuevos sectores entonces hay sectores que acá a ver nosotros en el 2007 decíamos el Gafi pide que controlemos al sector de los metales preciosos este y nada acá no hay mucho riesgo no sé qué no sé cuánto en 2008 no 2008 2009 descubrimos una operación a raíz de la policía no fue mérito nuestro de contrabando de metales preciosos que era impresionante después que se descubrió esa operación las exportaciones de oro bajaron de 104 millones a 4 porque exportamos 104 millones de oro de oro no sabemos de dónde se iban de las muelas de los veteranos entonces tenés que estar alerta Uruguay hizo ahora contrató a un experto internacional que por suerte es uruguayo un análisis de riesgo bueno ahí surgirá algún elemento más hay algunas cosas que se han dicho que yo no comparto o sea que me estás buscando la boca no no a ver yo siento hablar sistemáticamente los autos de alta gama ¿se lava en autos de alta gama? se lava no digo que se lava ¿cuántas estructuras serias grandes se dedican a lavar plata en autos de alta gama? ninguna en autos de alta gama lava el narco uruguayo y encontramos varios de esos empezó con su negocio le fue bien se compró terrible camioneta le fue bien se compró se había comprado una casa en un en un asentamiento con una escritura hecha a la pie en un cuaderno la siguiente fue una casa en punta gorda entonces pero no confundamos una cosa es lo que consumen y lo que gastan y lo que con lo que viven y otra cosa es el lavado en serio otra cosa es la igualeza el chiquitaje exacto exacto y vuelvo a decir no lo descarto está muy bien está tan bien que es muy malo que haya subido el límite para operaciones en efectivo con la look porque antes que subía 100 mil dólares ahí exacto entonces cuántos autos en uruguay se venden por más de 100 mil dólares pocos cuánto cambia el control del lavado agregar eso a los sujetos de seguridad agregalo si tenés ganas pero no me digas que con eso cambias el mundo es mentira no es cierto y no confundas lo que gastan los narcos para vivir bien que lo gastan y viven bien con las operaciones en serio de lavado que son otra cosa son otros volúmenes otros actores el narco ese que compró el auto de alta gama no tiene un estudio que lo asesora no tiene un estudio que le hace las operaciones en tal islita nosotros acá tuvimos operaciones de lavado que se compraba una propiedad en uruguay con una sociedad de islas virgen y la hipotecaban con una sociedad de caimán o sea que si agarrabas descubrías que esto era de ellos descubrías probabas que la sociedad era de ellos después tenías que probar que esta otra sociedad en otro país también era de ellos porque esta que va a decir no está bien esos son los delincuentes y yo tengo la hipoteca eso es mío entonces ese es el lavado en serio que no excluye al otro pero no me lo oculte no me digas que eso no existe ni me digas que lo único que hay es eso y que lo único que hay que hacer es incorporar más sujetos obligados lo mismo que te decía con los recursos no me incorpores más sujetos obligados si los que tenés no los estás controlando tengo que hacer una pequeña pausa pero después te voy a seguir buscando la boca después ya sigue la doble aquí en la pantalla de TV Ciudad seguimos en vivo aquí en la doble en la pantalla de TV Ciudad conversando con Ricardo Gil Iribarne a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque ¿considerás que es necesario avanzar en la ley de financiamiento de los partidos políticos? en general creo que recién te lo decía yo creo que antes de avanzar en leyes hay que cumplir las que están y ni en corrupción ni en lavado lo estamos haciendo bien en cambio en ese tema sí creo que hay que avanzar creo que en el tema de los financiamientos de los partidos políticos hay que definir hay que avanzar hay que acordar lo que haya que acordar pero también ahí atrás de algunos planteos está la poca percepción de riesgo decía no acá no hay problema porque no nunca estuvo el crimen organizado metido en los partidos o nunca estuvo una empresa del porte de Odebrecht coimeando políticos entonces seguramente es cierto ojalá nunca pase pero si pasa en todos lados ¿por qué acá no? ¿qué somos? los magos charrugas que no tenemos problema que estamos vacunados no, no nos puede pasar la única manera que no nos pase es prevenir y para eso me parece es muy importante el acuerdo por lo menos de la gente más consciente y más sana de todos los partidos políticos porque es un tema donde hay que ponerse de acuerdo y creo que es posible ponerse de acuerdo también hay que superar la idea que yo tengo toda la razón y el otro no tiene ninguna o los culpables son los otros no, no ahí todos tenemos responsabilidad en todos estos temas cada uno tiene que asumir la suya lo cual no impide decir bueno opinamos distinto está bien opinamos distinto en estos temas que hablamos yo opino distinto que las autoridades actuales no está mal mientras nos respetemos y sepamos que hay posibilidades de mejorar o nos convenzamos unos a otros vamos arriba ¿cómo viste el caso de la ministra Moreira con el tema de la vivienda? creo que por un lado creo que fue resuelto de manera razonablemente buena en el sentido de que frente a un hecho así correspondía tomar una medida porque si no seguimos alimentando la desconfianza del ciudadano común acá pasan cosas y no pasa nada bueno está claro que esas cosas no deberían pasar y si pasan y se detectan hay que tomar medidas eso es lo primero y me parece bien lo que me parece mal y creo que ha sido bastante característico de este gobierno es que no juegan las instancias institucionales me parece que el tema no es si frente a un caso de un ministro el presidente hace así o así hay organismos hay órganos que no funcionan muy bien pero que para algo están entonces que esos organismos no se hayan expedido no me parece bueno porque si no queda como que alguien decide por si antes y quien quien si y quien no pasó la raya apuntas a la JUTEP ahí si si claramente es uno de los organismos más allá que yo siempre insisto acá el tema de corrupción no es solo la JUTEP como acá tenemos que ir a un sistema articulado donde la JUTEP el tribunal de cuentas la auditoría interna las investigadoras del parlamento tengan cada uno un rol claro y eso funcione como un sistema cuando me dicen no para perseguir la corrupción hay que fortalecer a la JUTEP y ahí solucionamos todo no es cierto tiene que ser un entramón de cada uno de su parte en un caso como este yo creo que la JUTEP se tiene que expedir porque además en el caso de la ex ministra sigue siendo funcionario público entonces corresponde que el organismo que controla la aplicación de la ley 19.823 que la ley de ética de la función pública diga si ahí se respetaron los principios de igualdad de transparencia de equidad que la ley exige no es que esté bueno que depende no no esa ley exige cosas y le prohíbe cosas a los funcionarios públicos y el organismo que lo controla no lo sanciona pero lo controla es la JUTEP yo creo que al seguir siendo funcionario pública la JUTEP debería haberse expedido Ricardo te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado de que quedaron temas para hablar así que te vamos a invitar nuevamente bueno un gusto vendré bueno nos amamos si vienen las finales de la NBA volvemos mañana en vivo después de las 20 horas chau que pasen bien chau que pasen bien Gracias por ver el video.